¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola a todos! Hoy es un día muy especial Porque tengo una sorpresa inmensa para darnos Porque vino a grabar con nosotros Mia Jenkins Mia, Mia, Mia De la serie The Lodge Es una gran artista que viene de UK Estamos todos muy contentos de que esté acá ¡Hola chicos! ¡Ey! ¿Tú eres Emma, no? Estamos súper contentos de que estés aquí hoy Así que te damos la bienvenida al set de grabación de Soy Luna Gracias Así que estamos todos de fiesta Intriguing Fui a espiar un poquito Y vi cómo actuaba Y la verdad muy bien Un aplauso para ella con el español Como que la hizo muy bien en la escena Simone me platicó de ti Bienvenido a nuestro equipo Ellos son Jim, Jan, Nina, Emilia Y bueno, yo soy Luna Es un gusto conocerlas Estoy muy feliz de comer con ustedes ¿No será cantar? Bueno, nosotros estamos... Era una escena donde nos presentábamos todas las chicas con ella Y guau, guau, guau Me quedé como así Nos tenemos que poner a trabajar Tenemos mucho que hacer De verdad que es increíble poder tener a una persona tan, tan, tan talentosa como ella acá Va a haber un momento en donde Delfi, Simón, Pedro Hola Perdón Mira, Simón Vení, 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 Simón, vení, vení Estamos hablando de la nueva invitada, ¿no? De mía, sí, sí, sí Es una divina y Jazmín está chocha porque canta con ella una canción Ella es bonita persona que también es importante Eso, muy importante Increíble que pueda estar compartiendo con nosotros y con la familia de Disney Estamos súper contentos de tenerte aquí y vamos a disfrutarlo con ella un montón Chao Lo que hay en mi interior es mágico porque todo puede suceder y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy